¡Ah! Por lo que quieras me va a dar Y por seguir en tu camino Por seguir en tu camino Por lo que quieras me va a dar Por lo que quieras me va a dar Y por seguir en tu camino Por seguir en tu camino Por otro te seguiré Por que el Júpolis de Lodal ¡Vamos! ¡Vamos!